muy buenas casters qué tal estáis estado sus nuevos vídeos así que malhalla el dlc de la ira de los turistas y hoy vamos a hablar con azar vale ya hemos eliminado a los miembros de la orden que hay por ahora no sé si a lo largo de la historia va a ir más más hijos de danú o ya todos los que quedan son opcionales no lo sé por ahora así que lo que sí quiero es primero coger no quería coger lo del cofre pero bueno no pasa nada te encuentras bien sí bueno no lo estaré cuando esa alimaña cuelga de una viga como una salchicha me parece que sé de quién hablas constantino ha llegado a irlanda su barco llegó a la bahía ayer por la noche te entregaré su cabeza agradezco la intención eivor pero no hace falta es una amenaza para nuestros negocios verdad solo protejo mis intereses y ofrezco mis servicios a mi socia me parece bien pero no me prives de mi venganza tráemelo con vida vale te apetece el problema que si a ver siempre ahora buscamos vale pero por dios de constantino llegó a la bahía de dublín debería buscarlo allí ahí está ahora vamos a eso lo primero quiero que tiene muchos reinos de porque ahora tiene bastantes cosejas a ver vamos a por si hay equipo por ejemplo vaya bueno pues nada si le doy esto nos despedimos de lo demás porque ya me quedo sin testigo ya que estoy pues voy a dar todo lo que pueda de todo lo que hay por aquí solo nos hace falta textil por lo que veo vamos textil y artículos de lujo pero vamos poca cosa más hola que caña vale pues nada damos eso puedes volver como te diga señorita su barco se encuentra en la bahía de dublín está entre dublín y la bahía de landey vale ok pues la bahía de dublín tiene que estar por aquí vamos a probar por ahí a dónde he puesto yo el el indicador por un casual no no a mí no ve a o Vale, a ver si consigo Salir de aquí Que creo que por aquí Lo voy a poder hacer Se ve que no está como terminado Porque por aquí no estará, ¿verdad? Vale, a donde yo quería ir Si es que tengo una intuición que te cagas Ahí está el barco de Constantino Seguramente lo que Azar quiere va a ser quitarle otro ojo a él De ahí que la misión se llame ojo por ojo Si no, no tendría puñetero sentido ¿Qué dices? Toma, toma, toma Filipollas Filipollas Y si subo por aquí arriba ¿Se podría ir? No, tampoco, ¿verdad? Vale, no, sí Me tienen visto Horda de saetas Pero si vas con un arco ¿Qué me estás contando de putas saetas? Si te llevas a orden de las saetas Llevo a una ballesta, tío No un arco Usad la caja ¿Ves? ¡Sombre! Tu alma pertenece a ti Lo sé Vale, aquí está Vale, aquí está Vale, ¿sabéis qué textos no necesito, verdad? Yo lo que necesito en todo caso sería textil Así, ¿ves? Así me gusta Así, más textil Bien hecho Ok Ahí está el Menda ¿Dónde hay más, está? No, ya ha cogido todo Se ve que sí Que si del pelo blanco debe de ser Constantino Azar está esperándolo ¿Vamos aquí? Es tan buen sitio como cualquiera No estaremos mucho en esta isla cochambrosa Solo hasta tener la cabeza de Azar Ese del pelo blanco debe de ser Constantino Azar está esperándolo Ahora, ¿sabes qué? Que mira Que me la pela ¿Qué voy a hacer esto así? Joe 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 No, Joe Pobre Joe Joe, era buena gente Bueno, venga, machote Que azar te espera, ¿sabes? Vamos a ver Vamos a ver Que pacha Vaya, tengo una munición a los No puedo andar De eso se trata Tu antigua socia está deseando Esa arpía tres veces, maldita Tendría que estar ya puerta Guarda los insultos para la reunión Bueno ¿Qué tal, señorita? No sé Le veo un poco mañatado Ay, perdón, Eibor Bueno, va Esperemos que no estemos lejos Pero bueno Ya que no quería entrar en Dublín Pues ya le hacemos entrar nosotros, ¿no? ¡Ea! Vamos ¿Dónde estás, señorita? Te traigo tu paquete Ya va, que ya estamos al lado Ya estamos al lado Así que Me cago en la hostia Corre como es debido, tío Ahí está Azar esperándome A ver Me imagino que querrá que lo deje aquí dentro, ¿no? Ahí está Ahí la tienes ¿En serio? Estás apuntando ¡No te lo entes! ¡Hazlo ya! ¡Acabemos con esto rápido! ¿Rápido? Oh, no, mi querido Constantino Esto va a durar mucho tiempo Te lo aseguro ¿Por qué si no habría afilado tantos utensilios? Vas a pagar diez veces el precio de lo que hiciste Eres un cíclope lamentable ¡El infierno te lleve! Vaya Bueno, ¿qué? Aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Vale ¿Y qué? ¿Nos dices algo extra o...? Oh, mi pareja comercial Azar ¿Qué hay de Constantino? Ya es comida para cerdos ¿Estás en paz? ¿En paz? No Pero el mundo es un lugar mejor Bueno Hasta otra Me alegro por ella, la verdad Las cosas como son Así que, bueno, a ver Esto no sé por qué Ah, bueno Es verdad que he conseguido el yermo greco-bizantino Pues muy bien Por ahora Creo que ya es a esa misión hecha Así que Lo que podría hacer en el próximo capítulo Es ir a por los hijos de Danu Aunque no sé si dejármelo justo para el final Porque Igual aquí hay algo nuevo Así que sí Por ahora lo voy a dejar ¿Vale? Y voy a dejarlo de los hijos de Danu Y voy a centrarme en seguir la historia un poquito más A ver qué es lo que pasa O si nada ¿Qué cojones? Voy a intentarlo A ver si encuentro a todos ¿Vale? Así que en el próximo capítulo Vamos a por todos ellos ¿Vale? Y conseguir sus fragmentos de ámbar No sé para qué Pero bueno Ya lo veremos Así que casters Hoy nos vamos Así que casters Como siempre Si os ha gustado el vídeo Le agradecería un gran like Por un casual de la vida Si os suscritos al canal Puedes hacerlo aquí al lado Le pincháis Suscribís Ya está Que es fácil y sencillo Y para toda la familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!